La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad despegó un fuerte dispositivo de seguridad para ubicar a los agresores de los elementos de la Policía Metropolitana y generar certidumbre a la población. Tras los lamentables hechos registrados el pasado sábado, la inmediata actuación policial permitió mantener la situación bajo control y brindar principalmente seguridad a las y los zacatecanos. Al condenar la cobarde agresión en la que perdieron la vida cuatro elementos policiales, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de manera inmediata instruyó el despliegue coordinado de las corporaciones para ubicar a los responsables y se actuara conforme a la ley. Estamos aquí por instrucciones del ciudadano gobernador David Monreal Ávila y nos dirigimos a todas y a todos los zacatecanos para informar sobre las acciones que el gobierno ha tomado como respuesta a los reprobables ataques violentos que tuvieron lugar el día de hoy en la capital del estado. Con instrucciones del gobernador inmediatamente después de los hechos se desplegaron elementos de seguridad y se abrió la carpeta de investigación así como las líneas de investigación de las cuales pido que nos comprendan por las reservas del caso y que el caso amerita. esto para asegurar tanto el debido proceso como para que las personas responsables de estos hechos enfrenten la justicia. Este gobierno tiene la prioridad de regresar la paz a las y los zacatecanos. Ese es uno o el principal de los objetivos de este nuevo gobierno del Ejecutivo estatal. Por eso actuaremos con transparencia y responsabilidad en este y en todos los casos de violencia que se presenten en el estado. La fiscalía seguirá informando los avances de esa investigación donde lamentablemente perdieron la vida compañeros de la policía metropolitana. Cuatro elementos y uno más que se encuentra lesionado. Al detectar el ataque, casi al instante arribaron al lugar efectivos de la metropol, siendo también agredidos con proyectiles de arma de fuego. En este hecho, un policía resultó lesionado mismo que fue trasladado a recibir atención médica. Derivado de los hechos señalados, se inició una persecución en contra de los agresores sobre la calzada de los deportes y al cruzar por la caseta de vigilancia del C5, estos mismos sujetos dispararon en contra de una unidad de la Policía Municipal de Guadalupe que se encontraba afuera de dichas instalaciones y aquí se reportaron solo daños materiales. Comentar que desde la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad y particularmente desde la Secretaría de Seguridad Pública lamentamos y reprochamos el cobarde ataque que se registró el día de hoy contra elementos de la Corporación Policía Metropolitana y sensibles a esta situación, ratificamos el compromiso del Gobierno Constitucional del Estado de Zacatecas a través de su primer mandatario estatal, licenciado David Monreal Ávila y seremos sensibles al respaldo de las familias y deudas de los compañeros que el día de hoy recibieron dicho ataque. También decir que estaremos coadyuvando en la investigación que se desarrolla por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado y hacemos el compromiso de dar con los responsables de este cobarde ataque. Desde la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad manifestamos el compromiso con las y los ciudadanos zacatecanos para no cejar en los esfuerzos, para no bajar la guardia en este tipo de acciones que buscan recobrar la paz y tranquilidad de las y los zacatecanos. Gracias por ver el video.